Buenos días, hoy es jueves 18 de enero del 2024, ya salí de la casa, salí de la ciudad de Miami, estoy aquí en Hialeah, atravesando Plaza Flamenco, voy para el trabajo como de costumbre. Estoy atravesando por este lado de acá para evitar un poco el tráfico. Estaba amaneciendo en Hialeah, Estados Unidos de América. Tiene la temperatura 73 grados, 73 a las 6.34 de la mañana. Se cayó el teléfono. Parece un terremoto de momento.